Baby, tú me vuelves loca ¿Qué será de mí sin besar tu boca? Crazy, si tú me provocas ¿Qué será de mí si ya no me toca? Baby, tú me vuelves loca ¿Qué será de mí sin besar tu boca? Crazy, si tú me provocas ¿Qué será de mí si ya no me toca? Baby, tú me vuelves loca ¿Qué será de mí sin besar tu boca? Crazy, si tú me provocas ¿Qué será de mí si ya no me toca? Baby, tú me vuelves loca ¿Qué será de mí sin besar tu boca? Crazy, si tú me provocas ¿Qué será de mí si ya no me toca?